La primera guerra mundial culminó con la caída de la mayoría de los grandes imperios de la época Quien una vez fue el emperador Carlos de Austria y rey de Hungría Falleció en Funchal el 1 de abril de 1922 a causa de una neumonía Exiliado y en la pobreza, en presencia de su hijo mayor y su esposa Cita Quien en ese momento se encontraba embarazada de casi 8 meses, del que iba a ser su octavo retoño El 19 de mayo, mes y medio después de la muerte de Carlos Cita que estaba a punto de dar a luz y sus hijos abandonaron la isla a dirección a España Porque el rey Alfonso XIII les había ofrecido asilo Pues a pesar del parentesco de Cita con la rama carlista de los Borbones El rey español no olvidaba que antes de ser emperatriz de un imperio Cita había sido infanta de España Una prima a la que además se le añadía el parentesco de su enlace con un Habsburgo Pues la madre de Alfonso XIII, la reina María Cristina Había sido un archiduquesa de Austria Y ésta le ofreció a su familia su apoyo incondicional Hasta que falleció en 1929 Alfonso había enviado el buque de guerra infanta Isabel a Funchal Y así el 29 de mayo de 1922 La emperatriz desembarcó en Cádiz con sus siete hijos Al día siguiente se encontraban ya en Madrid Donde el rey Alfonso XIII y todo su séquito Habían preparado una bienvenida digna de la última emperatriz de Austria Alfonso XIII puso a la disposición de la familia El palacio del pardo de Madrid Que una vez había sido residencia de verano de los reyes de España Pero que ahora llevaba más de 40 años deshabitado Y se tuvo que acondicionar a toda prisa E instalar la electricidad Para que fuese habitable para la familia Precisamente en este palacio de la capital de España La ex emperatriz de Austria Daría a luz el 31 de mayo de 1922 A una niña La última de su numerosa prole El profesor de Lu Que trajo a todos los niños imperiales al mundo Había venido especialmente de Viena para el alumbramiento La nueva archiduquesa Recibió el nombre de Isabel En honor a la predecesora de su madre La esposa del fallecido emperador Francisco José I Antes de fallecer El emperador Carlos había elegido ese nombre Con la esperanza de que el bebé fuera una niña Porque ya tenían cinco varones Aunque también se cree que el nombre fue elegido En recuerdo del día de su llegada a Madeira El 19 de noviembre de 1921 Día festivo de Santa Isabel de Hungría La pequeña Isabel era enfermiza Y muchos no esperaban que viviera mucho tiempo El rey Alfonso presionó para que la archiduquesa se bautizara inmediatamente Por lo que Isabel fue bautizada el 3 de junio Tuvo como padrino al rey Alfonso XIII Y como madrina a la reina madre María Cristina Después de unos días La salud de la recién nacida mejoró Pero en Madrid el verano era sofocante Y el palacio demasiado incómodo Para una familia tan numerosa A principios de julio de 1922 Zita envió a sus hijos a la playa de Bilbao El exconsul austrohúngaro de esta ciudad Le envió entonces una propuesta Le Keitio, en la costa vasca Se alquilaría la villa Uribarren por 6 meses Antiguamente la residencia de verano de la reina Isabel II Esta residencia de 30 habitaciones y 3 pisos Se adaptaba bien a las necesidades de la familia imperial Acuerdo concluido La emperatriz y sus hijos Se trasladaron allí el 18 de agosto de 1922 Aunque la situación material de la familia había mejorado Seguían viviendo con problemas financieros Principalmente de los ingresos de propiedades privadas En Austria y Hungría Y gracias al apoyo de familias leales En ocasiones Tenían que pedirle dinero a Alfonso XIII No vivían con lujos Pero tampoco en la pobreza absoluta en la que vivían en Madeira La rusticidad de este lugar funcionó Pero el 1 de enero de 1923 El propietario se negó a prorrogar el alquiler El 31 de enero La familia se vio obligada a instalarse en San Sebastián En la dependencia de un gran hotel Solución demasiado cara e inconveniente para un grupo de niños que exigían espacio Afortunadamente la reina madre María Cristina Residía en su balneario favorito Todos los días mandaba a buscar a los niños Para que pudieran divertirse en el parque de su propiedad El palacio de Miramar Sin embargo Se puso a la venta Villa Uribarren Un patricio local El conde de Urquijo Ibarra Abrió una suscripción Y logró recaudar las 600.000 pesetas necesarias Para su adquisición Renovada La casa fue mejorada Y puesta a disposición de la emperatriz La escritura de compra estipulaba que Cita Podía disponer de ella todo el tiempo que quisiera Y luego la villa se adjudicaría a una organización benéfica El 6 de junio de 1923 La emperatriz y su familia Pudieron regresar al Ekeitio En la familia Se intentaron mantener todas las tradiciones y hábitos Que ya tenían cuando el emperador Carlos todavía vivía Cita despertaba a los niños a las 7 de la mañana Y les leía un fragmento de la Biblia Ella misma Enseñó catecismo a sus hijos pequeños Luego se reunían a las 7 y media en la capilla para la misa Después del desayuno Comenzaba la jornada de estudios Especialmente ajetreada para Otto El hermano mayor Villa Uribarren Se convirtió en una escuela privada para los 8 niños imperiales Un tutor austriaco se hizo cargo de que aprendieran griego, alemán y geografía Una institutriz inglesa y otra francesa Vinieron a enseñar sus respectivos idiomas Una religiosa húngara y una institutriz austriaca Se hicieron cargo de los más jóvenes Cita supervisó el trabajo de sus hijos ella misma Todos los días repasaba sus deberes Los interrogaba y hablaba con sus maestros Durante los exámenes se quedaba en el fondo de la sala en silencio Todos hicieron su primera comunión a los 4 años Antes de saber leer y escribir Aunque la relajación, el aire libre, el deporte, paseos, la playa, tenis, esgrima Tenían su lugar Pasaron 6 años serenos en el País Vasco Isabel y sus hermanos mayores crecieron en un ambiente de gran sencillez y sobriedad Sentido del deber y la responsabilidad Estos eran los valores de una educación fundada en la fe Isabel recordaría como adulta Mi madre nunca se quejó Y a nosotros nunca se nos ocurrió expresar ninguna insatisfacción Aunque criados en condiciones modestas Éramos felices Pero cuando los hermanos mayores se fueron acercando a la edad adulta Lequeitío ya no era un lugar adecuado para ellos Debían buscar una ciudad que aceptara albergar a la familia imperial Y además universitaria para que pudieran completar su formación Viejos lazos unían a Austria y a la familia real belga En junio de 1929, de incógnito, la emperatriz se dirigió a Bruselas Alberto I, su primo por matrimonio, dio su consentimiento a su instalación en el país El gobierno confirma este acuerdo Con la condición de que los Habsburgo Conserven la más estricta neutralidad política El 15 de septiembre de 1929 Zita llegó a Bruselas con sus cuatro hijos más pequeños La familia se instaló en el castillo de Ham Cerca de Stinokersil Una propiedad que había sido cedida por un aristócrata Mientras, los hijos mayores se instalaron en la Universidad de Lobaina Y los más jóvenes asistieron a la escuela secundaria en Bruselas El colegio San Miguel para niños Las pequeñas, Carlota e Isabel Fueron al Liceo de Damas de María para niñas En su nuevo hogar, el ambiente también era sencillo En el establo, los más pequeños cuidaban de los animales que les habían regalado 25 cabras y ovejas Un periodista austriaco que se quedó con ellos a cenar Recordó un menú compuesto por patatas Sardinas en aceite Queso Y acompañado de agua Al igual que en España Los niños y las niñas practicaban muchos deportes En verano, a veces se dirigían a las playas del Mar del Norte E Isabel y sus hermanos más pequeños En ocasiones podían permitirse disfrutar del circo de la ciudad Permanecieron en Bélgica durante 10 años Después de la invasión alemana en Bélgica El 10 de mayo de 1940 Zita y sus hijos se convirtieron en refugiados de guerra Fueron advertidos por teléfono de que los alemanes estaban atacando Todos los ocupantes del castillo Tuvieron que huir antes del amanecer Dos horas después de la partida de la familia imperial El techo del castillo se hundió Tras la explosión de una bomba Llegaron hasta el castillo francés en Boch Que pertenecía al príncipe Javier Duque de Parma Que era hermano de Zita Consiguieron cruzar la frontera Llegaron a España Y luego a Portugal Para finalmente encontrar refugio en los Estados Unidos Donde el presidente Roosevelt Estaba listo para recibirlos El gobierno de los Estados Unidos Les otorgó visados el 9 de julio Y el 27 de julio de 1940 Llegaron a Nueva York Finalmente se instalaron en Canadá Donde las hermanas de Santa Juana de Arco Pusieron a su disposición la villa de San José En Silleri Ahora parte de la ciudad de Quebec Que tenía la ventaja de ser de habla francesa Los más jóvenes Incluida Isabel Aún no hablaban inglés con fluidez La casa de madera era simple Pero lo suficientemente grande Como para albergar a una gran familia Como estaban aislados de todos sus fondos europeos Sus finanzas eran más limitadas que nunca En un momento Su madre se vio obligada a hacer ensaladas con hojas de diente de león Isabel estudió en el colegio Jesús y María de Silleri Y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Leval Años más tarde Adelaida e Isabel marcharon a Europa Donde trabajaban al servicio de los refugiados Precisamente La primera en casarse Fue la más pequeña de los hermanos Con 27 años Isabel se casó el 12 de septiembre de 1949 Con Enrique de Lichtenstein De 33 años Primo del príncipe reinante La ceremonia tuvo lugar en Francia En casa de Javier de Borbón y Parma En el castillo de Líñer Fue Isabel Quien daría el primer nieto a la emperatricita El matrimonio Aparentemente feliz Tuvo 5 hijos Todos excepto el mayor que falleció en 2008 Viven en la actualidad Los dos pequeños Siguen solteros y sin descendencia La familia residió en el castillo de Wallstein En Austria De 1982 a 1988 La emperatriz Zita Pasó todos los veranos con su hija Isabel En este castillo Poco más se sabe de la vida de esta archiduquesa Que nació en la capital de España Falleció el 6 de enero de 1993 En Deutsche Weichstreich Estiria Tenía 70 años Está enterrada en Ibelbach Estiria Si te ha gustado este vídeo No dudes suscribirte a mi canal Activa la campanita Para ser notificado cada vez Que haga una nueva publicación También me podrás encontrar En las redes sociales de Facebook e Instagram Nos vemos en el próximo vídeo